Quiero, en primer lugar, dar un balance de lo que han sido las operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional desde el momento en que terminó el cese al fuego temporal y nacional. Tenemos 22 capturas de miembros del Ejército de Liberación Nacional, entre ellas una muy importante, acontecida en la mañana de hoy. Hoy se trata de alias Walter, nombre José Gregorio Torres, quien es el jefe del Frente de Guerra Central del Ejército de Liberación Nacional. Este Frente de Guerra Central tiene influencia delictiva y violenta sobre Antioquia y parte del Tolima. Este alias Walter ha sido integrante del Frente José David Suárez, cabecilla en Yopal, coordinador del Frente de Guerra Oriental, cabecilla del Frente José David Suárez, posteriormente en el 2012, integrante del Anillo de Seguridad de alias Pablito, que es integrante del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, y cuando fue capturado era ya cabecilla del Frente de Guerra Central. Ha sido encargado del cobro de extorsiones a empresas en Antioquia y el Tolima, hombre de confianza de alias Pablito, y estaba en desplazamiento de Antioquia hacia Bogotá. Con esta captura muy importante, muy importante, tal vez la más importante, desde la captura precisamente de alias Pablito, hace un tiempo, se neutraliza esa proyección estratégica del ELN en estas zonas que he mencionado. Igualmente, se capturaron seis guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en Nariño, en La Cruz, y con las seis personas capturadas, también se incautaron los respectivos fusiles, material de guerra, material de intendencia, radios, armas cortas, en fin, es una, realmente un golpe también muy importante, en Nariño, estas seis capturas adicionales. Y también se capturaron dos personas, que presuntamente son las responsables del asesinato de los dos policías que fueron asesinados al atender una llamada de su cuadrante en Arauca, el pasado viernes. Se trata de alias El Mono y alias Deivi. Estas dos capturas se hicieron en Arauca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y esclarecen este grave asesinato de nuestros dos policías en Arauca. También hemos logrado ya lanzar decenas de operaciones en todo el país. Se han evitado más de 20 actos terroristas del Ejército de Liberación Nacional, y pues las tropas están desplegadas en toda Colombia. De manera que la respuesta de la Fuerza Pública es contundente, seguirá haciéndolo. Estamos en operaciones crecientes, como ustedes saben, se lanzaron desde el momento en que cesó el cese al fuego. Este Walter, que fue capturado esta mañana, tenía también zona de influencia en el eje cafetero, y con él fueron incautados un computador y un material de inteligencia de gran utilidad para la Fuerza Pública, tanto policía como fuerzas militares. De otro lado, quisiera hacer una declaración en este sentido. El Secretario General de Naciones Unidas hizo un nuevo gesto de venir personalmente a Colombia a reiterar su respaldo al proceso de paz y a su implementación. Ayer, antes de su regreso a Nueva York, no sólo condenó el uso de la violencia en cualquier forma, sino que hizo un llamado explícito al Ejército de Liberación Nacional y al gobierno para que cesaran toda hostilidad con el fin de poder reanudar los diálogos en Quito, comenzando por la negociación de un nuevo cese al fuego. Así se podría avanzar en la discusión de la agenda. Quiero entonces, a nombre del gobierno, decir que si el ELN está dispuesto a acoger este llamado, el gobierno nacional haría lo propio. Muchas gracias a todos.